Oye Gabriel, San Castillo que canta con el corazón Cuando uno ríe es de alegría, cuando uno llora es de tristeza Sabes bien que en esta vida, no todo es conformidad Sabes bien que cuando mueres, nada, nada te llevarás Sabes bien que en esta vida, no todo es conformidad Sabes cuando y donde naces, menos cuando morirás Algún día he de morir, todos me acompañarán A darme el último adiós, en mi lecho sepulcral Ese momento será, una triste despedida Más luego me olvidarán, ay que triste que es la vida Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, sin valor, triste y vacío Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, flores marchitas y recuerdo Vamos ahí, José Pachero y Sandoval Más luego me olvidarán, ay que triste que es la vida Algún día he de morir, todos me acompañarán A darme el último adiós, a darme el último adiós, en mi lecho sepulcral Ese momento será, una triste despedida Más luego me olvidarán, ay que triste que es la vida Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, sin valor, triste y vacío Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, flores marchitas y recuerdo Una tumba abandonada, será mi último aposento Donde solo existirán, donde solo existirán, flores marchitas y recuerdo Una tumba abandonada, será todo lo que es mío La que acogerá mi cuerpo, sin valor, triste y vacío ¡A la tumba abandonada, será todo lo que es mío! ¡Gracias!